Hola Darlings Hola Darlings Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados Porque tengo la bolsa a rebosar Quiero dejarlo ya hecho Para vaciarla e ir tirando cosas Porque no voy a andar aquí acumulando bolsas y bolsas A ver, lógico Entonces, eeeh Eso, empiezo Bueno, por hogar acabé este suavizante Del Mercadona de Bosque Verde Que es el olor a jazmín y dama de noche Es el moradito, clarito Es mi suavizante favorito Sí que deciros que, a ver, yo me canso muy rápido De los olores, llevo usándolo No sé si un año o así Y creo que voy a cambiarlo Antes usaba el floral, creo que voy a volver al floral O no sé si probar con algunos del Carrefour Este la verdad que ya me cansa No noto que ya huela, entonces la verdad Que voy a cambiarlo, pero bueno Hasta ahora había sido mi favorito Gasté otro ambientador de estos que pongo en el cuarto de la basura Es el Crocodore Yo lo compro en el Carrefour Y bueno, ya sabéis que es el redondito Es de eucalipto A mí me encanta, ya lo sabéis Que es el único que noto que haga algo realmente en el cuarto de la basura Que no se mezcle con los olores de la basura Ni nada Entonces este Repito, repito y repito Y seguiré repitiendo Gasté otros tantos de estos ambientadores eléctricos También de Mercadona Del Bosque Verde Es el de Brisa Azul Ya sabéis que me encanta Los gasto como agua La verdad que es el único ambientador que noto Así que realmente haga algo Que no me ofenda Y a la vez que dure Porque perdura el olor Y bueno Repito y repito Otro ambientador también son estos Del difusor en spray Es este de vainilla de Bosque Verde Lo he cambiado ya por el de Flores Bueno, Flores o Floral Ahora no me acuerdo como se llama Que es el del botecito rojo Porque este ya no notaba que oliera No sé, me cansé Yo es que me canso muy rápido de los olores Y tengo que andar cambiando Y bueno De momento ahora estoy con el otro Y me gusta mucho Entonces este igual a la larga repetiré Pero por ahora no Bueno, continúo por higiene Gasté otro gel de ducha Estos de Aquamarina Del Deli Plus Trae 750ml Tiene un olor súper fresquito Huele el baño entero Perdura el olor en el cuerpo Me encanta La verdad que es una pasada Y hacía tiempo que no coincidía Con un gel de baño así Que fuera la vez de que te notas Que te limpia y te hidrata Que perdura el olor en la piel Así que con este sigo repitiendo Por higiene del peque Gasté este jabón líquido del Carrefour Que es el perfume lavanda Realmente a mi no me huele a lavanda Tiene una esencia así Que no huele mucho a perfume Está bastante bien Contiene 750ml Y ya sabéis que es libre en penoxietanol No me gustan los productos del peque Lleven penoxietanol Es que realmente ni para el peque ni para mi Pero bueno, para mi ya no me paro tanto Muchas veces en mirar si lleva o no lleva Pero para el Sean toallitas, sean geles, sean cremas Como tengan penoxietanol No las quiero Entonces este Tenemos otro ahí Seguimos repitiendo Y no sé Alterno entre este y el de Bavaria La verdad Pero bueno, que está muy bien Y seguimos repitiendo Bueno, gasté otra pasta de dientes Estas de Nibit El de corrector de color Que es la del envase rojo Que es así Por dentro es la que es azul Ya sabéis que estuve mucho tiempo Usando la del envase azul Pero realmente no hacía mucha espuma No te dejaba el sabor ese A fresco Y la verdad que era una cosa que no me gustaba mucho Aunque sí que actúa bien Que blanquea los dientes y demás Pero bueno, vi este Este hace mucha espuma Deja el aliento súper fresco Y notas realmente que limpia Y la verdad que más o menos El otro es blanqueador Este es corrector del color Para el caso, como digo yo Patatas Que es lo mismo Así que De momento estoy con este Y sigo repitiendo Porque me encanta Bueno, acabé también Este gel de baño De Snow Fairy No sé si es que se me caducó Yo creo que sí que se caducó Ya veis que se quedó todo ahí No sé, muy raro No sé Yo sé que la gente está enamorada De este gel Que huele súper bien A mí Su olor Es tan sumamente dulce Que me ofende A mí me gustan las cosas dulces Pero hasta un punto Tampoco que se pasen Y este se pasa de dulce Entonces A ver, me vino en un aguapaboso Así que no lo compré yo Y yo la verdad Que no le veo un canto ninguno No me... No sé No me ha gustado Lo he gastado Al ver que estaba así Medio estropeado No quise arriesgar con la piel Y lo gasté para lavar las manos Y era lavarlo Y venirte el olor Y decir Es que parece que estabas Espachurrando chucherías Es que es demasiado Demasiado empalagoso Así que yo con este No... No voy a repetir Acabé esta crema corporal De Rituals De la gama naranja Que es de Sweet Orange Y Cedar Wood Me encanta Me encanta el olor Es una pasada Este me vino en la revista Glamour Sinceramente A ver Yo cuando vienen así En la revista Glamour Y eso suelo aprovechar Porque es una marca que me gusta Me gustan los olores que tiene Pero no me gusta su precio Lo veo sumamente caro Para ser una cosa Que como digo yo Se va a ir por el fregadero abajo Entonces cada vez que sale La Glamour Aprovecho Bueno yo si siguen Regalándolas a la Glamour Pues seguiré cogiéndolas Porque la verdad Que me gustan mucho Continúo por otra crema corporal Esta es de Body Shop La de olor a moringa Esta es la de 200ml Es la grandona A ver Como veis Está entera ¿Qué pasó con esta crema? Yo me la compré Hace dos años O más Tres años casi Hace tres años En una oferta salida de Body Shop Que las dejaba No sé si a mitad de precio Y yo a mi este olor me encantaba Lo cogí Y le di mucha caña al principio Pero me quedé embarazada Me ofendía todos los olores No podía echarme ni perfume Me ofendía el olor de los geles de baño Me ofendía todos los olores La dejé apartada Y de esto de que me mudé La dejé apartada Apartada en una caja Y cuando me dio por ir a mirar La vi y dije Ah mira que tal Y fue abrirla Y olerla Y casi me tira para atrás Huele Es que no sé cómo explicarlo A ver Es como un olor Como cuando pintáis en casa A pintura plástica Igual Huele así de mal Huele a químico Huele fatal Entonces me da mucha pena Porque se va casi entera la basura Es carmentado Y para la próxima No voy a pedir el bote grandón Pediré el pequeño No sé si lo hay mediano Creo que no Es que no lo sé Pero bueno Que no voy a arriesgar más Que uno grande Y desde aquí un consejo Cuando compréis una cosa Y sea grande y tal Tenerla siempre a la vista Gastarla Porque si no después Nosotras dejamos las cosas Compramos otras cosas Y vamos apartando las cosas Y después pasa esto Que gastas dinero para nada Se va el producto a la basura Y la verdad que es una pena Gastó mi chico Este desodorante De tulipán negro A él le encanta este desodorante Es 0% sales de aluminio Y 0% de parabenos Él estuvo usando mucho tiempo El axe de spray El que yo creo que usan todos los chicos Y hubo una vez Que le hizo una irritación enorme Tenía las axilas En carne viva O sea como si Lo hubieran quemado Con un mechero Toda la axila Igual Es que eso fue brutal Tenía que echarse La crema de pañal De los bebés Y poco a poco Así se le fue quitando Pero lo pasó muy mal De esto de que cuando Estaba con las axilas levantadas Genial Pero cuando tenía que Lo que es bajarlas El pliegue Se le pegaban O sea como si fuera Una quemadura Igual Lo pasó muy mal Y dijo que ni uno más No quería ni uno más en spray Empezó a usar este De tulipán negro Y le encantó No le ha dado reacción Le ha ido genial Y a él le encanta A mí sinceramente Me ofende el olor Porque yo lo usaba Cuando tenía 12-13 años Y me harté de él Y ahora cada vez que lo huelo Digo Uff Pero bueno A él le va muy bien Y le gusta mucho Y él pues Sigue repitiendo Porque le encanta Otra cosa que tiro Casi por la mitad Es este protector solar De Nivea Es en spray Este lo compré En unas vacaciones De hace 3 años O 4 Y lo mismo Lo dejas en una caja Y pasan los años Pasan los años Pasan los años Y dejas ahí los productos Los productos Echan a perder No me gustó Pone que no es graso Y yo me acuerdo Que era súper aceitoso No me gustó nada Y nada Que se va enterito Para la basura Bueno Otra cosa que tenía En la cajita De los desastres Son estas vitaminas De omega 3 O cápsulas Se va entero Casi Lleva abierto A ver No está caducado Porque realmente caduca En septiembre del 2016 Pero tengo otro Que está cerrado No lo ha abierto Y yo al agitarlo Se movían Y estas al agitarlas Las notas Como si estuvieran Compactas Entonces la verdad No me arriesgo A tomarlas Yo el omega 3 Lo estuve tomando Mucho tiempo Por problemas De ovulación Por cuidar Por decirlo De alguna manera Las vitaminas O de alguna manera Intentar Tener una ovulación Sana Si que me ayudó Algo La verdad que si Y bueno Ya las compré En IERF No me acuerdo Cuanto me valieron Pero yo sé Que me salieron Muy bien de precio Creo que ahora Las han subido Un poco Así que nada Otro producto Que lo mismo Lo dejamos Lo dejamos Y bueno A ver Yo lo dejé Yo tengo A ver Tengo una excusa Me quedé embarazada Entonces embarazada No puedo meterme Vitaminas de estas Porque no Entonces al quedarme embarazada Dejé de tomarlas Y lo dejé ahí Lo dejé Han pasado casi dos años Y prefiero retirarlas Y ahora ya pues Empiezo el bote Que tengo ahí cerrado Acabé Esta agua micelar De Yves Roser Es agua micelar Hidratante dos en uno Son para pieles normales Y mixtas A mi este también Vino a glamour Me parece o algo así Me encanta Me encanta muchísimo Este desmaquillante Estoy usando el de Garnier El de Garnier Noto que me deja la cara Un pelín pegajosa Y algo grasa No me está haciendo Mucha gracia Pero bueno Seguiré dándole oportunidades Pero si veo que sigue Sin convencerme del todo Y cuando se me acabe Voy a comprar otro de estos Porque este la verdad Que me gustó muchísimo Y acabando Acabo también con el desmaquillante Bifásico de ojos De Yaya Me ha ido muy bien Sí que dije En uno de los vídeos anteriores Que en un haul Que había comprado El desmaquillante Otra vez de Mercadona También el de Mercadona Antes de probar este Me había encantado De hecho a este Lo notaba algo raro Pero ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora veo raro el otro O sea Este no me irritaba los ojos Sí que le cuesta Un pelín más retirar el maquillaje Que al del Deli Plus Pero este no te irrita Yo el otro noto Aparte de lo de las legañas Que te deja legañas por dentro Que me deja el párpado rojo Me deja sensación como de escozor En los ojos Por un rato Entonces no me hace mucha gracia No sé Ahora creo que este iba muy bien Y nada más que acaba el del Mercadona Voy a repetir con este de Yaya Y bueno Hemos acabado Ya está La bolsa vacía Espero que os haya gustado Tenéis aquí abajo Una pestañita que pone suscribirse Por si queréis suscribiros Y seguir pendientes de todos mis vídeos Os dejo también mis redes sociales Por si queréis cotillearme A ver lo que hago a diario Y nada que nos vemos en el próximo vídeo Un beso enorme